Ha comentado antes que los árbitros no nos van a regalar nada. El Albacete viene de dos jornadas frente a El Chivo y Ponferradina en la que las decisiones de los árbitros han sido discutidas. ¿Tiene la sensación, Antonio Calderón, de que los árbitros están pitando a Albacete de una manera fácil? Es decir, ¿es fácil pitar a Albacete, balompié, sacar una tarjeta, no pitarle un penalti? A ver, no lo sé. Lo que está claro es que es curioso. Uno de los partidos fue contra el Betis. El Betis es un rival fuerte en la categoría y de una manera u otra tiene su peso. Y en el otro partido que hemos tenido problemas, el árbitro era nuevo en la categoría. También quiere un poquito demostrar que no se arruga. Ha coincidido todo. Yo creo que Albacete es un equipo con un club con su nombre también en la categoría y va a ser respetado. Lo que pasa es que ahora, por circunstancias, nos están vendiendo mal y son aspectos que también influyen. Tenemos que intentar nosotros, con nuestro trabajo, que influyan lo menos posible. Ayer, Antonio, comentaba Keylor la posibilidad de sacar en largo buscando un contragolpe rápido. Me da la impresión de que los delanteros, o al menos en el último partido, en el de la Ponferradina, no estaban muy pendientes de esa posibilidad. Excepto Tato, que el resto de gente de delante no estaba muy pendiente del portero. Bueno, a ver, nosotros sí somos los primeros que indicamos al jugador que cuando mejor se consiguen resultados es con la sorpresa. De hecho, con el gol de la victoria de contra el Betis fue una falta que sacamos rápida. El primer gol con el Granal fue otro saque, no sé si me acuerdo si fue de banda o falta lateral, que también sacamos rápido. Y de ahí vino un rechace y hicimos gol. Yo no lo he apreciado, pero sí que es verdad que tenemos un portero que saca bien y es otra manera más de sorprender y hay que estar atentos. Bueno, es lo único que te puedo decir. Nosotros hemos sacado mucho rendimiento a partidos por sorpresa y una de las sorpresas que tenemos es que tenemos un portero que cuando bloca es capaz de sacar bien. La que me lo dices, yo no me he dado esa impresión, pero de hecho me da la impresión de que muchas veces tenemos muchas prisas por llegar. Tenemos el balón ahí y lanzamos muy largo y damos ventaja a los rivales. Pero sí que es verdad que cuando son situaciones como un córner, un asfalto y portero bloca, hay que estar muy atentos para si hay una situación de uno contra uno o dos contra uno, aprovecharla. Después de todo lo que hemos analizado aquí en esta rueda de prensa, me da la sensación de que te preocupa más tu equipo que el rival, ¿no? Siempre, siempre. Y de hecho se está demostrando que el equipo tiene que ser consciente de todas las variables que se van frente a un partido. Ya se llame Betis, Valladolid, Granada o se llame Las Palmas, tiene que saber todos los condicionantes. Y me consta que lo saben, lo que pasa es que, bueno, que somos humanos y a veces no saben las cosas como queremos. Pero a mí me gusta que el futbolista lo tenga todo claro a la hora de competir, porque entonces no tiene excusas. Y si no tiene excusas, pues si no hace las cosas que tiene que hacer y le das el margen, luego ya entra otro, porque hay gente esperando que está trabajando con muchas ganas. Me llama la atención una cosa y yo con esto termino por mi parte. Que un entrenador como el de Las Palmas diga el otro día, esto ya está a los huevos de los árbitros y no le pase nada, y tú por no hacer nada te caerán dos partidos. Bueno, ¿eso que lo dijo en una rueda de prensa? Sí, sí. Al no dirigirte al árbitro, pues no te sancionan. Ahí hay unos comités. Bueno, a ver, yo lo que está claro es que los entrenadores siempre estamos ahí, somos los... El vínculo más débil, por donde siempre se rompe todo. Y decisiones de este tipo o de los árbitros, pues te pueden marcar una temporada. Nosotros, ahora mismo, el otro día, si nos pitan un veneno de favor, se nos encarga el partido, se nos abren y ganamos. Por el equipo, la ciudad está mucho más tranquila, la afición también, el club también. Y sin embargo ahora, y ojo que no estoy diciendo que sea una excusa porque lo habéis sacado, bueno, ahora se nos cambia una dinámica, hemos perdido en casa, que no habíamos perdido, y todo se le da la vuelta de la tortilla. Y al final, ¿quién cae? El árbitro. ¿Por qué muchas veces en el entrenador decimos que es los árbitros? Pues normal, porque juegan con nuestro futuro. Y ahora o no, son decisiones que te cambian una dinámica, te cambian una manera de ver al equipo. Bueno, esa es una realidad y algunas veces explotas y lo comentas. Claro, por eso no, ahí lo único que te pueden poner es quizá una sanción desde el comité, económica, pero no te dejan, no te quitan de estar en el banquillo. En fin, yo lo aprenderé.